hola amigos por aquí nos encontramos con un novio más del canal esperanza que esté por ahí se encuentra mi mamá así es amigos buenas tardes para todos bienvenidos a un nuevo vídeo como están verdad entonces el día de hoy por acá nos encontramos con un nuevo vídeo me traje un polvo el que no ves sí está mi papá también y también bendiciones como estaba pues nosotras por acá nuevamente con otro nuevo vídeo esperemos que sea de su agrado pues ahí estamos echando de ganas poco a poco y ya estamos en una tarde que se mira bastante fresca una tarde bien bien calmado miren cómo está de bueno sí entonces pues gracias a dios ya venimos de trabajar verdad y así que tenemos más que hacer en casa verdad pero también para todos se debe sacar el tiempo entonces el día de hoy pues fui a recoger lo que es las papelerías verdad ya que ustedes saben que los niños salen no les dicen hoy ya salieron pero no les entregan su papel lo que uno de padres los tiene que ir a recoger aproximadamente a la una o dos semanas de que ya salieron y bueno se hace el transcurso de que se va a traer y el que ingresa en la misma escuela se vuelve ingresaron también a entonces pues le contaba juan de que voy a recoger las papelerías digo yo y y maíz de la de la nena pues de una vez se quedó ingresada le digo yo ya que mavita ya se quedó apuntada en lo que es el primero de primero verdad porque como ella es una niña especial entonces dijeron de que yo le explique la maestra hoy de que era una niña especial el año pasado no se los explique yo sólo la fui apuntar ya a la hora que ya fue estudiar yo les dije que era una niña especial pero me dijeron que esos niños desde el principio uno tiene que dar a saber para que les den un aprendizaje diferente y ahorita pues yo les dije sólo que era especial verdad y me dijeron porque tiene que porque todo niño especial tiene más de algún síntoma como de él y simplemente porque yo le dije que ella no habla verdad ella pues si la van a poder querer que haga las cosas ya no las va a hacer pero no es que ella no quiera sino que es porque son especiales poco a poco tiene que ir aprendiendo entonces lo que dijeron de que este año iba a entrar como ellos en la escuela tienen un programa de niños de aprendizaje les dicen entonces los niños sólo les enseñan a pintar a circular a hacer hay movimientos y todo eso es un aprendizaje bien diferente al que llevan los demás niños verdad pero como el año pasado ya no ingresó así entonces pues estaba complicado va pero hoy me dijo la maestra pues no tenga pena ella se va en el programa de niños de aprendizaje ya que hay varios niños iguales en la escuela hay varios no sólo uno entonces ya maguita ya quedó apuntada pero se va a repetir primero verdad porque no ganó no ganaste mala mira con su mochila en la mañana yo con mi mochila en la tarde entonces ella ya quedó inscrita le llamamos un mes de vacaciones un mes de vacaciones ahora chico ahorita lo voy a apuntar ustedes también por acá este folder me es de él está lo que lo que es su nombre verdad francisco lindo entonces aquí estaba que salió de sexto primaria entonces aquí está su diploma este es el diploma que le dieron a él entonces él pues esto culminó lo que es la primaria gracias a dios aquí está su diploma y aquí están sus certificados verdad como pueden ver ahí todos están aprobados y no están las calificaciones bien ahí están ve ahí están ve aprobada 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 todas están ganadas las clases verdad entonces esta es la papelería de él y ahorita pues apartamos un tiempito ahí verdad y lo voy a ir a escribir lo que es al instituto porque ya básicos se van a estudiar pero por la tarde después de mediodía a la una entran entonces magalí va a estudiar en la mañana a las 7 de la mañana verdad para las 12 y francisco de la una aproximadamente para las 5 o 6 de la tarde entonces el estudio es algo de que le sirve a uno que le sirve a uno mucho mucho porque como decimos verdad veces pues no hay oportunidades de empleo pero no todos contamos con la misma situación o sea con la misma suerte verdad hay quienes pues gracias a dios tienen oportunidades a veces de que si tienen su estudio en sus papelerías consiguen un su bonito empleo imagínense va y quien quien no va a querer pues estar en un buen empleo porque ya conforme el tiempo ya los estudios son los que van valiendo sí y si uno no estudia pues ahorita vale ya el estudio ya va valiendo un poco va valiendo ajá entonces yo me voy a ir inscribiendo pues ellos se van a quedar aquí verdad porque solo uno va a dejar lo que es la papelería y ya están inscritos ellos pues hasta que comiencen las clases ya le mandan ahí el texto a uno cuando ellos se presentan ahorita solo vamos a ir a inscribirlo y a traer listado de útiles porque es decir una vez lo vean si no ahorita no le dieron bien ya le dieron ya le dieron su listita que hay que comprarlo yo pensé que todavía daban como cuando estaba antes el primer cuando daban útiles ya así en cuadernos ya todo eso pero ahora ya no verdad antes entonces vamos a ir a inscribir a francisco verdad y bien que se va a quedar aquí con marita y juan ya que el instituto no está lejos está en el centro de la aldea sí 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 ¿Cuánto te has hecho? Un cagón pájaro Ah, fue ayer Si, es que ayer me lo puse un ratito Un cagón pájaro Si No, mirá pues chicos Cuando salimos a hacer un mandado Nos vemos Y mirá que en el camino iba manejando yo Cuando vi que venía algo así ¿Qué será? Dije yo Tenía algo Y yo seguí mal Y en una caga el pájaro me cayó ahí Ya no aguantaba el pájaro Ya no aguantaba el pájaro Pero un ratito me lo puse Entonces Ya me lo quité un ratito y dije Yo solo voy a escribirte voy Me lo llevo otro ratito, ya cuando venga así Lo ponemos a lavar Y pues Hay que ir a escribir Ajá Así es como mi papá si lo quieren inscribir Todavía entra Yo no hay maestras ya No hay maestras Solo maestras quiere Ni maestras ni maestros No hay maestras No hay maestras ni maestras Bien para Para personas así adultas A veces salen programas de Para darles claves de Conalfa Creo que se llama Conalfa Conalfa El abecedario A formar palabras Para leer pues Que dice allá en aquel rótulo Cuando vas caminando Que dice Y ya sabes No tienes que estar preguntando ¿Ese Te puede servir pues? Para mi es que es mas fácil preguntar Y no vamos a vender Y si no hay nadie No hombre para que sepas No es de que vas a ir a estudiar Ya no tengo Ya no me sacan ni de un apuro Nada, nada Ya no me saca pues ni Ya no me beneficia para nada Es que no vos No es que vas a estudiar una profesión Para buscar un buen trabajo o algo Sino que solo para Y aunque quiero buscar un buen trabajo Por gusto Ya no te dan No se consigue Por la edad verdad No se consigue Eso es lo que tiene la empresa Media vez ya a 50 años Le quitan el trabajo Aunque uno sea profesional Sepa todo Pero le quitan el trabajo Muchas empresas Todo es conecte Todo es conecte Y todo es conecte Eso si es cierto Ya va a ser conecte Ya vienen otras estrategias Depende de que conecte va Entonces Todo es combinado Y todo es interesado Entonces Para eso si no va Entonces Como digo entre a mi Si me dicen Hasta aquí No mas Y bueno Ya estuvo Ya no estoy acuchuchando a nadie Ya no aprende Se terminó Se terminó Y aquí no mas Y ahí estamos Entonces Vamos a ir Ya no hay maestro Ya no hay maestro Ni maestro No hay maestro Ya no hay maestro Ya para mi Para el chico Ya hay Ya los estudios de hoy Ya no son como antes Yo me doy cuenta Ante a ver Jonás Va a haber dado a los patados Y no hacían caso Antes de los patados Yo no se porque Por que inventaron esa ley Madre Prohibido pegarle a los niños Si como decían antes Los papás Son los papás en casa Los maestros Son los segundos papás De los niños en la escuela Pero hoy Oye Antes que hacían Y aquí Y si no Vaya a sentarse Cabrón Con mucha razón Y así tenía que ser Para que los niños Es que Lo que pasa es que Fijate también No hayan malos Malos gestos Entre los niños Fijate que a veces También los maestros Se pasan de la medida Hay una ley Hay una ley Que no se que Que no se cuando Yo no se porque Yo me voy Así es No 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 se porque eso Antes no era así Antes no era así Por eso que muchos niños Se perdió ya Bueno amigos Se me cuidan Saluditos Y nos vemos En otro próximo video Adiós Para los niños Y para mí ya no hay maestras Ni maestros Se me cuidan Adiós Solo maguita Así es Adiós Den su like Si Hombre Antes no eran así Los estudios